Música Estamos de regreso en Cobertura Gastronómica Cuatro Tiempos en La Mesa Hoy estamos frías porque no hay nada caliente Con Don Pablo Fañas, hablemos de virgen con el tema de hoy No hay Don Pablo Aquí toda la semana me cambian, me van subiendo Pablo, tú eres Don Pablo, tú tienes hijos ya No, pero Don Pablo es mi papá, Pablito Pablito Fañas Don Pablito Don Pablito Hablaremos sobre la elaboración de la cerveza de principio a fin Wow, eso es de la harina Bueno, harina no, el cereal Eso mismo Eso mismo No, pero haciendo un pequeño resumen, aquí hemos hablado de muchísimo Pero la gente a veces se pregunta cómo se produce la cerveza Que aquí todo el mundo está muy interesado en lo que es el vino Y que hay tantas cervezas artesanales Que no es la moda, porque si ese moda ahora, originalmente la cerveza era artesanal antes de ser comercial Todo ha sido artesanal, es cierto Que inició como una artesanía Y aquí hemos traído cervezas que tienen esa característica, que a Guancho le encanta cuando la traigo No, más particularmente la cerveza que tú traes, que me gusta para el maridaje con los puros Que me gusta Claro La probé La probaste, viste Mira Te la comiste, te la comiste Yo estoy en el aire en este momento No, porque yo no bebo cerveza y él me ha puesto en esa Porque la cerveza que él me ofreció, que es una cerveza para maridaje con puro Como me gusta mi puro, yo siempre lo marido o con un buen vino o con un wikisito de Malta Entonces me dio la opción, como hace tanto calor en el país, pues una cerveza cae bien Que lo interesante de eso es que la gente va educándose Mira, Guancho, que no pensó que la cerveza la podía maridar con un cigarro, con un puro Y le resulta interesante Mira, por el término general, el proceso de elaboración de la cerveza lleva seis pasos Que la gente tiene que entender para poder conseguir el producto final Ese producto que te gustó con el vino, con el puro o con la comida Que son el proceso de malteado, que hemos hablado de lo que es un maestro maltero Que va antes de lo que es el maestro cervecero El malteado es el grano, el cereal, ya sea básicamente cebada No la harina No la harina La cebada, que es el ingrediente principal O trigo, se maltea por un proceso donde en una casa aparte de la cervecería Porque la gente no vaya a mezclar una cosa con otra El maestro maltero lo que se encarga es de darle los niveles de tostado o de germinado A esa malta verde antes de pasarse al proceso de la malta Por ejemplo, él agarra y durante dos o tres días la deja en agua, húmeda ¿Te acuerdas que yo le hablaba al principio? En remojo En remojo Los experimentos que ponían a uno en el colegio Que tenía una bichuelita Ajá, en algodón En algodón húmedo Entonces el proceso de germinado, cuando el brote de la malta sale El maestro maltero depende del requerimiento de la malta Hay malta que tienen sus nombres como Malta Pilsen, Malta Pellel Malta Viena y alguna vez por su característica aromática, Malta Chocolate, Malta... Malta Gonzales Ajá, ese tipo de malta Ese proceso dura, me encanta Ese proceso dura Después que pasa el germinado Ajá Puede durar una semana Que por aire caliente y seco se para el proceso de germinación Y depende del calor que se le dé Entonces se obtiene el tipo de malta ¿Y eso tiene... ¿Todo dura una semana o algunos duran diferente tiempo? No, es el proceso de malteado Nada más Eso no tiene que ver todavía con la elaboración de la cerveza ¿Y la persona que la hace tiene que hacer un curso? Bueno, el maestro cervecero tiene que saber Es como un cocinero O sea, que eso es alguien especialmente solo para eso El maestro maltero, sí Yo mencioné que en el país tenemos a Germenos Germenos Que es el único maestro cervecero y maltero de República Dominicana Que aunque no está trabajando en el país actualmente Pero es el único que tenemos O sea, que el que lo encuentre por la calle le puede preguntar más en detalle La parte del malteado Porque él es maestro maltero formado en Alemania Que es una de las... ¡Guau! ¿Cómo trabaja él? ¿Él ha venido aquí? ¿Él ha venido aquí? Ah, yo sé ¿El altote? Sí, sí, ya sé Una pregunta antes que tú sigas El proceso del principio a fin de una cerveza ¿Qué tiempo dura? Bueno, puede durar Si hablamos del malteado Ajá Que sería el segundo paso es la mezcla o maceración O sea, donde tú tienes ya esa malta que se hizo Y tú decidas, ok, yo voy a hacer cerveza Tengo una malta, yo quiero hacer una cerveza Pilsenel, yo consigo una malta Pilsenel No quiero hacer una cerveza Pellel, yo consigo una malta Pellel O puedo hacer una mezcla de maltas, de decir, bueno, quiero un poco de caramelo, un poco de chocolate y hacer un tipo de cerveza X Entonces ese proceso puede durar, que es como una infusión o una decoción Ok Va a depender del tipo de cerveza que uno quiera hacer Las cervezas tipo L, que son cervezas de alta fermentación, tienen menos tiempo que las Lager Que son las famosas Pilsen Las Lager, por el nombre que viene del alemán, sería almacenaje en frío Que era el que lo ponían en bóveda de ladrillo ¿Esa es una negra? No ¿Cómo es una negra? La negra va a depender por el tipo de malta Ah, ok No puede ser Complicado esto Alta, puede ser L o puede ser Lager Porque en Alemania hay una cerveza Lager, que es una cerveza negra Lager Que son de baja fermentación, por el tipo de levadura que se utiliza Y las de alta fermentación, que son las inglesas, las principales, las L Cambia un poco, pero eso va a depender del tipo de malta y el tipo de levadura que uno utilice Para hacer la cerveza Por la parte de la mezcla o maceración Es como si, si tú la quieres a una L, es como una infusión de un té Tú pones el agua caliente, dejas el cereal y eso va a empezar a botar A blu 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 Antes de la ebullición Eso es básicamente cuando empieza la infusión a soltar todos los sabores Todos los aromas que tiene la malta Porque obviamente hay un ingrediente que viene del lúpulo Que eso después lo va más adelante en el proceso Esa malta puede durar de dos horas a seis horas En el proceso de la infusión Pero en el proceso de cocción lo que se hace, muchas cervecerías Que lo van pasando de un tanque a otro Para ir teniendo un líquido que se llama ya El agua no se llama agua, se llama licor Porque empieza a botar las azúcares Entonces el licor, ese licor es que se lleva a la parte de ebullición Que es donde ahí viene la parte de donde tú empiezas a darle forma a ese té o a esa sopa O como tú lo quieras poner en términos generales ¿Eso es un mosto o un mosto? Es un mosto, el mosto viene después de la parte de la ebullición Que es donde tú lo pones ¿Qué pasó? Oye, me sorprendiste Entonces la parte de ebullición Si dura una hora y media aproximadamente En el proceso donde tú pones eso Al punto de hervir Hasta que bajas al nivel donde tú quieres introducir la levadura Que viene siendo, ese sería el cuarto o tercer paso La parte de ebullición Ya en la cuarta parte Que es la clarificación del mosto Que es lo que tú hablabas Depende del tipo de levadura que se haya utilizado Si es levadura de alta fermentación Que es para las L O una de baja fermentación que es para las Lager El mosto baja al fondo cuando baja fermentación O sube arriba de la olla cuando baja fermentación Entonces viene la parte de tú extraes Todo esa parte, ese residuo Primero, para que esa espuma que se forma arriba Permita que el líquido respire Y tú tienes un producto más Con más cuerpo Bueno, tú le das todas las características en ese momento Y al mismo tiempo también Tú dejas que se vaya enfriando un punto Para tú agregar la levadura Porque la levadura que hace trabajo Como debe hacerlo La levadura es un microorganismo Es como un humano, yo lo veo Cuando hace mucho frío Hay que arroparlo Y cuando hace mucho calor Está incómodo Entonces la levadura tiene que tener su temperatura Para el momento de ese punto Donde tú viene la parte de la fermentación Y maduración Entonces la fermentación El tipo de levadura Hay dos familias básicas Que son la gel y la lager Pero en Bélgica Hay una que es fermentación espontánea Para mí como país Si me ponen a elegir Yo me quedo con lo belga Pero eso es increíble Como número uno En términos de la artesanía de la cerveza que ellos tienen Tú que estuviste por allá La colch ¿Verdad? La colch Tengo una colección en mi casa De cerveza belga Oye pero Completa así Completita Siempre cuando la gente me pregunta a mí Con comida Como marido Mira Hice a lo seguro He comprado una cerveza belga Y tú la maridas Y eso es un win-win Tú no vas a tener problema Porque una cerveza Que tiene unas características Tan particulares Y un cuerpo Y una forma Y unos aromas Que tú Si es verdad Es verdad Es verdad ¿Quiere cree que él te habla De turacos? De cerveza Está buena eso Y cerveza es femenino Porque originalmente eran las mujeres Que le hacían la cerveza No se permite a los hombres Cuando en Sumeria Eso es por atención Nosotros que tenemos una atención al detalle Y de hecho Gracias Corita La diosa de la cerveza Se llama Ninkasi Que se lo asignaron los sumerios La primera civilización del mundo O sea Por una razón muy obvia O sea que la cerveza Tiene una relación muy ligada a la tierra Al origen de la humanidad Y la madre Y la mujer O sea que No estoy hablando mal Muy bien Estoy muy correcto Entonces vamos a volver al proceso Retiro el ¿Cómo es que se llama? Después que tú la clarifica Limpia el mosto Y lo deje enfriar Que tú añades la levadura En la parte de Bueno hay un proceso Donde tú también añades En la parte de ebullición Añadas el lúpulo Que el lúpulo Que le agrega amargor Y aromas Dependiendo del tipo de cerveza Que tú utilizas Que tú vayas a crear Tú agregas más o menor lúpulo Se usa mucho ahora Con la artesanía En los experimentos Tú pones lúpulo En Estados Unidos Le encanta La mezcla de lúpulo Para darle aromas característicos Y sabores característicos Y tú no lo echas todo Desde un principio Tú vas esperando Los procesos Hay otra parte Que se llama Que se llama Dry Hopping Que es cuando Ya la cerveza Tú la tienes Que se enfrió Que tú la tienes ya ready Y tú le echas lúpulo fresco Para que termine Hace un trabajo Y hay unos Un polvito Como una cosa mágica Exactamente Exactamente Tengo una pregunta Pablo Cuando ese proceso Que se hace De la cerveza Dedicando Comienza Que tú hiciste El proceso Esto, esto, esto Que ya está embotellado El producto ¿Qué tipo de vida útil Se le da O sea Almacenada Por ejemplo Mira ahí voy Y varía muchísimo Dependiendo del tipo De maestro cervecero La cervecería Y donde tú la consumas En Inglaterra Hay una campaña Que se inició En el año 1970 Que se llama La campaña De la verdadera el O Canra Campaign for real el En Inglaterra Que era buscar La cerveza real La artesana La cerveza fresca No la cerveza comercial En Inglaterra Cuando hacen cerveza el fresca Que es Del mismo brew pub O sea Los mismos bares Que forman su cerveza Del barril A la jarra Esos dos semanas Que dura esa cerveza Porque es una cerveza Muy fresca O sea La gente se te afila Para llevarse los Growlers Que son unos Galoncitos De cristal Que tú los llenas Y te llevas para tu casa Pero eso es tan fresco Que tú no le puedes dar Más de un mes Porque Si son como Los vino muchos Que salen y dicen Que el peso fresco Y tú lo puedes guardar Ahora Cuando viene la artesanía A nivel comercial Porque tú tienes que vivir De algo Hay cerveza Que duran de tres meses A seis meses A un año Dependiendo del tipo De cerveza Ahora Por lo general Una cerveza Cuando sale de la cervecería Está hábil Para consumo De tres a seis meses Es como el estándar ¿Y las locales aquí Son así? Sí Después de seis meses Y qué sucede Si varía mucho De temperatura La cerveza Como te digo La levadura Y el lúpulo Son enemigos De las temperaturas Altas y bajas Y la variable Entonces eso afecta mucho Por eso mucho Las cervezas artesanales Vienen con botellas oscuras Se recomienda Que cuando tú la guardes La guardes En un freezer No en un congelador En una nevera Con una temperatura estándar De unos cinco O siete grados Y la vas al freezer En un momento de Y tú la mantienes ahí Y es la mejor manera Porque la previene De la luz Del cambio de temperatura Y siempre va a tener Bueno, en este país Tenemos ese problema Pero los más afortunados Que tienen inversores Y todo eso Y si tienen los 24 horas No van a sufrir eso Pero eso es lo más recomendable Por eso mucha gente Cuando pongo una cerveza Dice Ah, pero que se calentó Se enfrió Se me dañó Hay mucho de eso Pero también hay mucho Del mal manejo Tú sabes que Quiero pedirte Antes que si tú Te pide el programa Pedite para La próxima vez Que tú vengas acá Vamos a hacer Un Un Platos que se cocinen Con cerveza El próximo programa Productor Y Amster Yo tengo un plato Yo se lo dije Vamos a hacer Porque mira De verdad Espectacular Se cocina fantástico Con la cerveza Ya yo tengo mi receta Así que en términos general Hacer una cerveza Puede durar Desde un mes y medio Hasta seis meses Dependiendo lo que tú Como mayor cerveza Vaya a hacer Y la artesanía Y los ingredientes Que tú O sea, la diferencia Entre artesano Y comercial Es que el artesano Utiliza ingredientes De mayor calidad Le pone más detalle En la preparación Y quiere un producto Con más cosas Que decirle Que es simple Toma cerveza Pablo, mira Y si yo tengo Por ejemplo Esto es para cerrar Para cerrar Si yo quiero hacer Un cumpleaños O algo así Y quiero hacer Un maridaje con cerveza O una cata de cerveza ¿Tú lo haces? Claro Usted tiene que mantener Una vida Por favor Arroba gmail.com Que le hacemos Todo el menú Lo desarrollamos Aquí el cheque Tú ves chulo Ya yo he hecho eventos Ya estamos picoteando No, ya se han hecho eventos Que hemos desarrollado menú Eso está muy chulo Incluso Son cita privada De hecho Tuve un cumpleaños A principio de año Muy interesante Que hasta cigarro hubo Y se llevó cerveza Así que escríbanle Y en las redes sociales Arroba Hablemos de Birra Y vaya a YouTube Si no ha visto La serie completa De cobertura gastronómica Y búsquenos Bueno Pablo Muchísimas gracias Como siempre Buen tema Buen tema A los televidentes Que no se muevan Porque volvemos Con más contenido En cobertura gastronómica A cuatro tiempos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!